Muy buenas, soy el Dr. Cercito Valdo Rosales Zamora, estoy en www.tveuniverso.net, en tu salud al día, finalizando el año con una persona muy importante en mi vida, en la jornal, y obviamente con una parte empresarial. Tengo acá a mi lado al Dr. Gastón Mendoza, por cierto, yo agradezco, imagina, de finalizar este año por una entrevista contigo. Es una entrevista en la cual vamos a ver y visualizar todo lo que es la parte empresarial en salud, en salud ocológica, en la cual yo me siento muy orgulloso, me imagino que hay muchos colegas oncólogos y menos orgullosos en saber de que estás ya pronto a abrir una clínica, una clínica dedicada al cáncer, sabiendo que es quizás una de las patologías más frecuentes de mortalidad en nuestro país, y ya entre el 2025 nuestro porcentaje de incidencia y mortalidad va a ir quizás a 150% o 200% de lo que nosotros esperamos. Entonces obviamente tener esa misión, tener ese entusiasmo de hacerlo, esto ha pasado, yo me imagino, por un tiempo largo y con mucho esfuerzo y esos pasos de importancia para el adulto. Yo te doy la bienvenida a Gastón, Gastón, que es el cirujano oncólogo de la escuela antigua, en la escuela antigua, un cirujano en la cual se dedicaba a la parte de mamma, es decir, mastólogo y ginecólogo-oncólogo, él trabaja ya muchos años en el seguro social, en el hospital Sadoal, así es, y obviamente también tiene diferentes clínicas, son de las clínicas que en las cuales ahora, aparte, detecta que es la empresa que le inicia en los años 2001, 2002, en la clínica Tesa, en la cual es uno de los artífices de lo que es la consecuencia. Gastóncito, te doy la bienvenida y esta entrevista no es hablar de cáncer de mamma, de cáncer ginecológico, sino hablar más de la parte empresarial, más de mi salud, más de tu vida, de cómo realmente ha logrado, no en tan muy largo tiempo, pero en un tiempo que realmente en todo ha sido paulatino y paso a paso. Bueno, presidente, que nada, gracias por la invitación y bueno, los proyectos demoran, no solo en la ejecución, sino en la concepción. Tú, o sea, es claro hablar contigo porque ese proyecto casi ya hemos empezado juntos, ¿no? Allá, pues, en 2001, cuando salimos del hospital de bioplásticas, ya éramos egresados del sentido, ¿no? Entonces tuvimos la visión de que hay una gran necesidad de un centro donde al paciente se le reciba bien, porque lamentablemente el manejo del cáncer está tubulizado. El Instituto de Enfermedia Neoplasica es una extraordinaria institución, recibe a demasiados pacientes y definitivamente por X, Y o Z, la atención al paciente, no solo en el Instituto de Enfermedia Neoplasica, sino también en el seguro social o en las distintas clínicas, no es la adecuada. No se le informa, no se le da un trato amable, los precios son muy caros, se le unan mucho los exámenes. Entonces, con toda esa problemática, nosotros nos enfocamos, al inicio hacemos un centro de detección pericolos de cáncer, que es Detec, que en principio se llama Honco Detec y luego con el tiempo le quitamos el Honco y le dejamos en Detec, porque Detec es una palabra abierta. No solo vamos a afectar cáncer, sino las mujeres enfermedades como hipertensión, como diabetes, como enfermedades neurológicas, que son las que actualmente son un problema en salud pública. Tú sabes que las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades neurológicas de la cabeza de diabetes, las enfermedades neurológicas de Alzheimer, el cáncer, son enfermedades que están destrozando a la humanidad. Más dan, más gente que toda la guerra no interesa. Efectivamente, ¿no? Como tú dices, es posible recordar, recordar en el 2001 esa visualización de que uno iba a salir regresado y de ver que realmente la necesidad, más que todo, ¿te acuerdas? ¿te acuerdas cómo la gente podría romper las cosas por creerse atender? Y realmente no debían, pues, en el Instituto, una habitación más para poder alegrar. ¿No había? No había. Y tampoco a por qué pueda sobrar. Así es. Porque hacer un principio de salud demora mucho, es muy costoso y muy laborioso. El Estado, por sí, es demasiado lento. Imagínate que, para nosotros, el principal problema de hacer detecta clínica no ha sido el dinero. El principal problema de detecta clínica es el Estado, que no impide al impresor inmergente que viene con ganas, con un poquito de dinero para hacer cosas distintas. Y no sólo hablo de medicina, sino de todo lo que es la industria, de todo lo que son los emprendimientos. Nos falta público. Totalmente de acuerdo. Lo que tú dices es cierto. Falta mucho apoyo. Hay muchas trabas, no sólo a niveles de arriba, de la comunidad ministerial, sino también a nivel municipal. Es decir, el Estado es un desorden. O sea, el Ministerio tiene una cosa, tiene una normativa, la municipalidad tiene otra normativa y tú que estás en el centro, aquí en algún caso, al Ministerio de Salud, a la municipalidad. ¿Te das cuenta? Totalmente de acuerdo. Y ellos no lo entienden. Totalmente de acuerdo con él. El problema es que trabajan de manera desarticulada y hacen daño al emprendimiento. Porque lo mismo que pasa en medicina, pasa en… se le ocurre en los restaurantes, con la gente que queda en una pequeña oficina, demasiadas trabas. No entienden que el Estado es nuestro socio. Porque de toda la ganancia que tenemos, pues nosotros pagamos impuestos. Y al Estado le conviene que existan muchos emprendimientos para que capte más impuestos para hacer ahorro. Pero no. Todo lo hacemos de eso. En fin, yo creo que en Perú, a pesar del Estado, a pesar de las enormes rocas que hay para el entendimiento, las ideas nuevas, el hacer es mucho más grande que los problemas. Eso es totalmente de acuerdo a esto. Estando en un país como el nuestro, un país como el todo. Y realmente con gente que tiene tanta capacidad para poder emprender negocios, negocios de la nada. Ahora que, cuando hemos estado haciendo la técnica, tú conoces el que hace la gente que es, el Perú tiene una economía extraordinaria, que nadie lo iguale en el mundo. Por cuatro veces hemos sido creados, el mejor, decirlo que me dio, en el mundo. Mira, no existe más gente que va siempre del deuda que lo que tomamos. Hacemos de todo. Somos creativos, somos perseverantes, somos luchadores. ¿Cuál es el problema? Como insisto. Nuestro político hace. Lo que tú dices es la desorganización. Es una desorganización que, desde el día, al final, los que vamos a estar metidos en el horno, vamos a estar un poquines en el horno. Es decir, no queridas en el horno. Queremos aperturar, queremos crecer. No podemos. Porque por un lado, por el otro lado nos están. Pero siempre hay que amar. Yo, por ejemplo, a mí, yo tengo que agradecerle a nuestro gran amigo que se hace, que el alcalde es Suquillo, ¿no? Que fíjate que somos los pocos, ¿sabes? De verdad es... Que entiende, entiende. Y que Suquillo no es un distrito emergente, pero tú vas a ver los espíritus que están mal mencionados, uno te hace nada imposible. ¿No? ¿No? Lo que tú dices es cierto. Y cuando nosotros hablamos del Instituto de Salud, cuando hablamos del Instituto Social, hablamos del Instituto de Salud, vemos que tú eres una desorganización tremenda. Es decir, no hay un sistema de salud único que realmente... No, es lo que hiciéramos de una u otra forma, más un sistema privado, o semi-privado. Es decir, no manejarse con tres, cuatro, cinco sistemas, que al final va a ser un desorden. Es un desorden. Es un desorden. Es un desorden. Es un desorden. Y que no hay una cabeza. Es decir, no vemos al Ministro de Salud, por decir... No, están inaugurando. No, no, no. Cuando están inaugurando un hospital y un seguro social, nunca lo vemos en esa conexión entre Minsa con Salud, lo que realmente, pues, al final deja mucho que desear. Deja mucho que desear. Lo que pasa es que nadie planifica futuro por Salud. Entonces, al no planificar a futuro, que ese es el gran error del Estado, no ves cosas. No, no, no te organizas. Porque yo creo que el emprendedor mira futuro. Imagínate, por ejemplo, todo el emprendimiento, los empleos comenzaron con sus, con sus gastos. Sí, pero mira, ahora es una transnacional, que aporta millones de dólares al Estado. Millones de dólares. En la misma cola, este... Pano Chiquen, que es una pollería, ya son, este... El mismo gasto en acudio, que comenzó con la hija, un poco más cosas. Mira, te cuida, ¿a dónde podemos lograr? ¿A dónde podemos llegar? Claro que sí. ¿Qué podemos lograr? En un griego, invieros maravillosos. Tenemos costra, tenemos sierra, tenemos celo. Pero creo que es un griego de gente extraordinaria. Mira, ¿cómo haces tú el medio? Tepec es un sitio donde hay necos de extraordinaria calidad. Necos apasionados, necos que ponen el pecho por esta empresa, que salgan del pecho por esta empresa, y apuestan en el futuro. Yo creo que Tepec va a marcar historia. Historia porque hemos empezado desde abajo. Nosotros no somos una transnacional, nosotros no somos un grupo de proveedores, nosotros somos un grupo, un entusiasta grupo de profesionales, que nos hemos reunido para ser un proyecto distinto. Un proyecto que no es común. Un proyecto de costo bajo, de costo muy bajo, pero con extraordinarios servicios. Por ejemplo, la consulta de nosotros cuesta 120 soles, pero, y no me da vergüenza, o sea, yo estoy convencido de lo que voy a decir, es la mejor consulta oncológica de todo el país. ¿Y por qué? Porque uno, tienes a profesionales súper capacitados, con especialidad, con su especialidad, con estudios en el estrapeo, que es el estándar de todos. ¿Ya? Tienes los mejores equipos que puedan haber en el mundo, y eso puedes probarlo. Y sobre todo, el personal que atiende de manera muy amable, con mucho cariño, y la gente se te atenta con su casa. Tú sabes que tenemos un centro pequeñito, que hasta la fecha, más o menos, tiene casi 27 mil historias. Y sin prepararla. Es boca a boca. Nada más sin prepararla. Entonces, yo creo que esta, en ese momento, ya he hecho detecta clínica que tiene nueve pisos, la cosa es distinta. Es distinta, no para abajo, sino para arriba, porque vamos a ofrecer un servicio completo, un servicio integrado, computarizado, con equipos de última generación. Por ejemplo, decimos detecta comprado, el mejor mamógrafo del mundo. Porque acá, no lo tiene nadie. Y hablando sobre las mamografías, que es un punto importante, hay que recordar que en nuestro país, ni el 10% de la población es amplia. que realmente los mamógrafos, casi el 90% de los mamógrafos, que están funcionando, y que se dan de forma, pues, rutinaria, son mamógrafos. Malos, activos. No, 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 no. No, 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 no. O sea, el 90% de los mamógrafos no sirven, no sirven. Y siguen trabajando, siguen trabajando, tienen alta radiación, las plagas son de muy mala calidad. Eso es una estafa. Una estafa. Totalmente. No, porque ahora ya la mamografía es distinta. Ahora hablamos de mamografía digital. No digitalizada, que es completamente distinto. Si tú ves en Lima, la mayoría de mamógrafos digitalizados. Que es una... Es algo que no es correcto. O sea, si tú quieres un mamógrafo digital, tienes que invertir por encima de millones de dólares. Ahora, los últimos mamógrafos son escasa radiación. O sea, no afectan a la paciente. La mamografía es completamente clara. Es como los teléfonos que tenemos ahora, ¿no? Si tú, en un smartphone actual, tomas una foto, es increíble. Retorcé 10 años, valía una foto del mismo teléfono, sorrido. Pero la tecnología actual en nuestro smartphone es increíble. Y así, muchísimo mejor, es en los nuevos mamógrafos. Es increíble. O sea, la capacidad que tenemos nosotros de ver las lecciones pequeñitas, que recién se inician, es en este momento extraordinaria. Por eso es que hay que invertir mucho dinero en comprarse el mejor mamógrafo del mundo, pero no para cobrar caro, para cobrar barato. Ejemplo, si una mamografía actualmente cuesta en el mercado, de alta calidad, 600 soles, nosotros vamos a estar cobrando a la mitad. Y tú darás la pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué ellos están caros y ustedes están baratos? ¿Sabes por qué? Porque se van a lo justo, pues. Tú no te puedes aprovechar de tu nuevo equipo, que es caro, que nadie puede comprar, y poner un precio excesivo. ¿Perdad? Acá sí, cuesta un poco más con una mamografía normal, claro sí, pero en digital 3D, y te cuesta la mitad de cualquier sitio del mundo. Qué bueno, qué bueno. Y este, un poco más sobre Detecta, ya como clínica, es decir, ¿qué más podemos hablar de Detecta? Detecta va a tener, este, o sea, cooperaciones. Mira, yo estoy en Alemania, en Bélgica realmente, y viví un paseo por Alemania. Qué bonito en Bélgica, ¿no? Sí, es extraordinario, es extraordinario, es extraordinario, yo creo que es para desarrollar el mundo, la verdad me impresionó, que es tan pequeño, con tanta tecnología. O sea, ellos viven, de la tecnología. Sí, sí, sí. Este, pero bueno, visite, lo nuevo que hay en Detección, son sitios, donde tú vas, con tu cita, y vas subiendo, bajando, subiendo, bajando, y te hacen todos tus examens. Entonces, pero antes, el canal daba un mensaje, usando el teléfono, señor Pérez, usted tal día tiene, por ejemplo, el 15 de mañana, el 15 de diciembre, tiene su examen. Tú llegas a la hora exacta, te hacen tu examen, necesitas PCA, que es un examen de sangre, te lo haces, necesitas una tecnología, y todo es rápido. O sea, tú te guías con tu teléfono. Vas por varios años, y haces un examen, muy completo. Va acá, terminas tu examen, y te vas a tu casa, y si tú necesitas, un aire, un adicional, te llega tu teléfono. Ese concepto de que, no tiene que ser muy grande, porque los alemanes me explicaron, de que, ejemplo, esos hospitales de dos hectáreas, solo en seguridad, eres manejado, porque necesitas mucha tecnología, muchas cámaras, muchos personales, que pudieron quitar cosas. Si tú tienes una área chica, y te elevas, tu seguridad baja, 80%. Mira, miren, qué novedoso, y qué importante es. Claro, esos son nuevos conceptos. Claro, son nuevos conceptos, nuevos conceptos. Claro, y de tal manera de que, en la torre, tiene que haber todo, todo, absolutamente todo. un tomógrafo, que estamos comprando, un tomógrafo nuevo, de 16 cortes, de costo barato, un mamógrafo digital, que tengo mamografía, con contraste, esto es lo que nosotros, que no hay acá, o sea, al paciente, si le hacen su mamografía, vemos todos los pechos, orientamos, una solución de contraste, orientamos, y inmediatamente, le vamos a hacer biopsis de contraste. Tenemos salas de endoscopía, salas de quimioterapia, amigables, y una serie de operaciones, que es extraordinaria, con, no hay nada abajo, o sea, todo es en el aire, las luces son led, la mesa de operaciones, puede girar, bajar, subir, de costado, a solicitud de cirujano, y tenemos un sistema integrado, donde las mamografías, y las tomografías, pueden ser vistas en salas, donde, se quebran bien, excelente, excelente, y este, no sé, como tu dices, Gatroncito, estamos, en una clínica, de lujo, de lujo, de costo barato, de lujo, pero de costo barato, claro, porque imagínate, tienes el mejor monógrafo del mundo, y te va a costar, re barato, y de ejemplo, hay unos corposcopios, que son distintos, a lo que hay, a lo que hay en el mercado abano, donde la imagen, es como un, un 4K, en pedagogoscopía, la imagen es, extraordinaria, y eso permite, mejor el diagnóstico, permite, mejor el diagnóstico, permite, mejor el diagnóstico, y es la fiesta, como que te corte, todos los diagnósticos, el diagnóstico, un perci, lo vamos a tener, en 48 horas, o sea, tenemos, en el circuito para, que el diagnóstico, un cáncer, se demoran 3 meses, el diagnóstico, de una clínica grande, se demoran 45 días, particular, clínica particular, acá, lo vamos a hacer, en 2 días, 48 horas, porque, tenemos la tecnología, tenemos, hay personas, ejemplos, los patólogos, y somos capaces de verla en 48 horas una parte importante hablando de la patología que justamente lo pasaba mucho en una de las reuniones era con respecto a la parte psicológica, es decir, que tanto la parte psicológica de las negocias por aspiración, cada parte psicológica van a salir igualmente rápidas, van a ser diagnósticos bastante precoces y obviamente buena calidad, ¿no es cierto?, el patólogo al final, lo que pasa es que tú necesitas, lo que tú dices es cierto necesitas calidad, mira, calidad de equipo sí es importante, es muy importante pero calidad de personas, calidad de personas, calidad de profesionales, es lo más difícil de conseguir y acá gracias a Dios en la gente que tenemos, sin ninguna falsa moestia, el grupo psicológico del país por supuesto que sí, lo que lo pongo a saber es que yo también de acuerdo con Ciro Batrocito de acuerdo en su grupo de jóvenes médicos, claro, nos hablamos de jóvenes porque yo no soy joven es joven, es joven, es joven, es joven, hablando de los 40 años, hacia arriba obviamente de 30 también no hay que menopreciar de alguna u otra forma, pero lo importante es ese entusiasmo y esa calidad profesional que el doctor Mendoza nos ha mencionado, es decir, detecta está su fortaleza real, es el grupo humano de médicos que realmente están en la plana administrativa, es decir, de heredar la calidad y la calidez desde el momento que el paciente entra y puede visualizar una sala de recepción bastante grande bastante amplia, con colores segura, con colores distintos, que al final, y que le informe yo que sea informada claro, porque ejemplo, nadie en cáncer le abola a los psicólogos, nadie en cáncer le abola a los psicólogos y sabes que por sí, son personas sumables, sumables, porque cuando uno tiene estas enfermedades o el niño secado de cualquier cáncer, se siente miedo, se siente distinto, se siente apagado se siente hasta humillado, se siente menopreciado, siente que se ha huido y todo lo que necesitamos mentira, si lo no se cuesta de cosas, se cuida cualquier tipo del cáncer entonces, lo que pasa es que tenemos que tener una idea de diagnóstico de las esposas y eso viene del hogar hay que invertir en los otros mismos, la mayor inversión en la vida somos nosotros mismos, por ejemplo, hay que cuidar a nuestras esposas a nuestras mamás, a nuestros padres, a nuestros hijos pero cuidarlo de manera real, pues, ¿no? porque la mejor idea de amor es hacer que nuestros familiares estén sanos que nuestros amigos estén sanos, que nuestras autoridades estén sanas porque alguien, cualquier persona a la que se diagnostica el cáncer y tratar avanzada tiene escasas posibilidades de eso de bien y no tiene sentido teniendo todo lo que tenemos, siendo un país, el país que somos siendo la gente que somos no debemos permitir que se diagnostiquen, pues, más o menos 50.000 casos de cáncer que nuestro país al año, ¿y de qué? y de esos casi 25.000 se diagnostiquen un poco más, casi 30.000 se diagnostiquen en etapas avanzadas tú sabes que el 60% de todos los cánceres que se detectan en el 20, 60-70% se diagnostiquen en etapas avanzadas, y no tiene sentido es la zona, ¿no? es la zona que le coge a la materna es decir, ese 20% o ese 7% que queda de las infecciones premalinas pasarlas a esa zona de 60-70% claro, o sea, bajar el cáncer avanzado y aumentar el cáncer exacto, exacto otra, otra, otra pregunta a la zona, respecto a la parte de la misma clínica vamos a tener la clínica la parte de la clínica claro destaquimos el área ambulatoria es que la idea es que acá todo es ambulatorio pero eso, en Alemania, en el libro clínica de ella, nosotros vamos a la clínica de ella casi el 80% de las sociedades son ambulatorias 80% es increíble el manejo que tienen 80% de las sociedades son ambulatorias y eso diga y eso es lo que falta eso es lo que es importante es decir, tratar de hacerlo las cosas rápidas y, por favor, alértenos que es el Ministerio de Salud que el Ministerio de Salud se ponga las pilas y que los hospitales puedan tener las clínicas de vida si un hospital como lo hay, se organiza de tal manera que tiene una tecnología para hacer la clínica de vida puede funcionar como cuatro hospitales juntos totalmente de acuerdo yo estoy totalmente de acuerdo contigo eso es eso es definitivamente rapidez y dar diagnósticos ácidos y precoces es lo que se quiere que es la esencia de la vida por eso el eslogan de DETECTA o uno de los sistemas que tiene DETECTA es prevenir es que prevenir es amar prevenir es abrazar a tu familia y evitar una enfermedad como el cáncer bastante gastón agradecerte definitivamente esta entrevista es una entrevista sumamente amistad una amistad una amistad una amistad de forma paulatina de poco a poco que el paciente se sienta cálido te agradezco y eso es bueno es bueno es bueno encontrarse con amigos es bueno sentir que lo sienten a uno en el sentido de que hay bastante progresa en la conversación y estamos hablando que no tenemos sueño porque así lo hemos visualizado así lo hemos soñado y estamos juntos en esto y cuando la gente me pregunta ¿qué es DETECTA? ¿sabes lo que le respondo? DETECTA no es una clínica DETECTA no es un grupo de profesionales exactamente calificados DETECTA no solo es un centro de alta tecnología DETECTA es una casa llena de amor de cariño de responsabilidad de respeto por los amigos por los hermanos están pasando por un momento difícil eso es bueno porque imagínate que nosotros no somos una clínica grande no somos un complejo hospitalario pero desde el inicio DETECTA va a ser proyección social los días domingos que es cuando la infraestructura no se utiliza DETECTA va a estar al servicio de la comunidad empezamos con el distrito de su estudio vamos a examinar 15.000 pacientes de manera gratuita y recién estamos empezando entonces Isa eso es el core de DETECTA hay unas palabras del Papa Francisco que a mi me tienen impactado la verdadera razón de la vida es entender que nosotros estamos para ser que el servicio que el servicio es lo más hermoso que puede hacer un humano por otro humano un niño por otro niño un padre por su hijo un hermano por su hermano entonces DETECTA está para servir servir a la gente que necesita un sitio altamente calificado con buenos profesionales y que no puede sacar porque DETECTA no hace para ganar dinero todo el mundo me ve como alguien distinto todo el mundo es un marciano todo el negocio es para ganar dinero si pero no justo ¿verdad? ¿verdad? mira creo que gracias por la entrevista me agregó y como palabra final DETECTA tiene un pedacito de cada emprendedor un pedacito de cada peruano que siente distinto un pedacito de rojo, blanco y rojo excelente muchas gracias Gastón este las palabras que has tenido saber realmente lo importante que es esa palabra que a veces nos olvidamos y que dentro de todo siempre viene esa H de humildad y Gastón en ti y esto para que todos los médicos que saben que ya están por salir estudiantes que están por salir tienen que saber de la medicina para servir es decir servir es la palabra clave es la palabra mágica y que la política es para saber nada más diga y que escuchen los que no trabajan que es solamente para saber si muchas gracias Gastón muy gentil bueno listo